Así es Lady Noriega, dueña de un talento que le ha merecido reconocimiento internacional. Su belleza la destaca como una de las mujeres más sexys y atractivas de América. Su personalidad le ha brindado el cariño y admiración de un público cada vez mayor. Así es Lady Noriega. Como actriz ha protagonizado las más exitosas telenovelas. ¡Suscríbete al canal! Su rostro aparece en las principales portadas de revistas internacionales. Como cantante, su ritmo y sabor la han llevado a los principales escenarios de Estados Unidos y América Latina, compartiendo escenario con artistas de la talla de los Tigres del Norte, Charlie Sa y muchos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la televisión ha conducido importantes programas musicales en horario primetime. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!